Aquí nace un éxito, en la buena música papá Y esta rala es un homenaje a este gran señor, el señor Miguel Martínez, que bonito éxitazo Hoy en una nueva versión, corregida y aumentada, Super Combo Escucha, escucha Cumbia, cumbia, cumbia Pero que sabor, cumbia Sete de la cumbia papá Y para el famoso, de Estropetita El más poderoso Sabrosos Escucha Sonideros en Movimiento TV Ya llegaron reyes de Guamantla Los malditos más buscados son Y para el famoso, de Estropetita Sabroso El fuego de tu piel Tengo el nuevo disco, estreno Sabroso Sabroso Es el famoso, de Estropetita La banda es de Estreco Escúchala Yo era muy feliz Sabroso Sabroso Junto a ti mi amor Juntos son Arturos Éramos los dos Que era una ilusión Ahora te vas tú Tienes otro amor El famoso burrito De tu piel No te olvidaré Los famosos Más ya sé que La forma en que podamos darnos Noches de placer Y como a Samaria Charly Miss Que ya no se confunde Quiero salud de mi vieja Nunca más podré Dar tu voz Otra vez El más poderoso Los canales perseguidos Malditos Juntos igual a los cachorros El que más en yoga Para más en huero Puma, pesa, jota, cari, pollo, pata, linda ¡Ey! ¡Perdón! ¡Cachorros rayos! ¿Con quién? ¡Juntos igual a los cachorros! ¡Allá en la Unión Americana! ¡Allá en la Unión Americana! ¡Sabroso! ¡Allá en la Unión Americana! ¡Sabroso, mamá! El famoso, del famoso ¡Suéltelo, papá! ¡Qué tierro! ¡Ven a la Unión Americana! ¡Y si su cachorrito en sentimientos! ¡Llegaroso, hermoso! ¡Sabroso! ¡Qué bonito saludo para la hermosa Belén! ¡La pequeña solidera! ¡Toluca! ¡San Fabrita llegue! ¡Adiós, mi amor! ¡Porque siempre los apoyores solideros hasta la muerte seré! ¡La famosa, hermosa Belén! ¡Oye, siempre confío! ¡Ven a ser muy feliz! ¡Ven a ser muy feliz! ¡Y recuerda que! ¡Es más famosa, Chompitas! ¡Si quieres regresar! ¡No duerme de volver! ¡Que yo te petraré! ¡Sabroso! A ver que tú te quedas Nunca más Te llevaron malaventurados Chicos gastos Ocotitlones Ese Listo, el Pollo y el Rodrigo La mamá es agüera Sabrazo Es de Guadalajas Y Rubín Todas las chulas del alto ¿Con quién? Sabón El más puero Sabrazo Nunca olvidaré Tu cante antes De acuerdo en que podíamos Tarnos noches Llevar a los escatos de Guadalajas Chela, Chelita El Chiquito El Tamara El Pollo El Pollo El Pollo El Pollo El Pollo Y la Marucha Chela, Chela Contigo Sonido 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 Activos Te ves Papi Chulo Esa Chela, Chelita Sabrazo Papi Sabrazo Sabrazo Perra Cumbia Cumbia Muchos lugares Hemos recorrido Seguimos al mejor De los sonidos La Marja Que le sigue Donde sea Chabaco De la 24 Charly Cholí Un Pollo No nos encabamos Juegos Chucky Guapo Juanito Toro De combate La Yaniel Están en los Rivas Ahora te vas Tienes otro Con 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 Llevar a los Infiales Del Sabo Que nos Salude Vigil La Forma En que Podíamos Dar Dos Noches De la Vigil Se rima Las palabras De la Banda Seguidora Que te quiere Y que te estima Dele Los cachorros Para el Brian La Mata De Ivana Joya Salgabacho Besen Fue la Pumba Cuando Brian Jalipo Y Azteca París Como Cero De Corazón D. Charley D. El De Guirma De Gloria María Que vienen Anden a bailar Guadalajas Besen Rubio Y los chulos Se lejos Con quien Para que los dos Allá Gote Échale Tampón 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 Sétame Tampón Allá En la Unión Americana Del famoso Que 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 Cumbia Cumbia Sabó Del Amor De Amor 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 Yo te esperaré Nunca olvidaré Tus ansias de Enrique, esa espada con mi zona, un acento Con tu mirada, con mis ojos de mi corazón La pocita, Beléncita Morales El famoso Pintupí Amor, amor, amor Sabor Nunca más podré Es el hueso de San Juan de Z Allá lo vemos en su aniversario Huesos 3 de 31 a 32 Sabor El famoso La Bananache Contigo El día más poderoso Esta noche con la voz de ardilla, papá Nunca olvidaré Tus ansias de La forma que podíamos dar Dos noches de La muerte, la guerra y la paz Es una cosa la voy a dejar de sonar Conquita y doble tú Los independientes de la zona chela chelita La fe, la fe, la fe, la fe Es el de mi chico, el lucido Los niños y cerebrales, los peluches locos La fe, la fe, la fe, la guapantla Los chicos forever de arboleda, los malditos pasques El bebé sanos de la fe M운ian entRL M feels for a cundo Conquita 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 Cumbia ¿Ya se va? Esos moces Organización de grandes El famoso mozo Para seros de la Elda Para ser hoy el famoso burrito Conquita La fe, la fe, la sed